Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha Se viene un lateral Dan Weider Desde el costado cruzando la pelota Parecía iban a generar peligro y termina la pelota en el contrario McAllister Walker El alquilo de Fia Un gol que llega gracias al captain de estos players Y vaya que pedazo de golazo Y en que momento El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Burke Esa pelota les ha quedado en el medio campo Walker McAllister Walker Se lucha por la pelota Se viene y le va a pegar Es un zapatazo Gol 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 Oso Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros Sino también el público Y sus compañeros Y era muy difícil hacerlo Balón que les queda justo en el cinturón del terreno McAllister A De 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 Dan. La chimbomba que cambia de dueño. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. ¡Cuánta elegancia para jugar! ¡Va el disparo! ¡Legó en el poste y lo pueden festejar! ¡Cuánta elegancia para recuperar el balón y aliviar la presión! ¡Cuánta elegancia para recuperar el balón y aliviar la presión! ¡Cuánta elegancia para recuperar el balón y aliviar la presión! ¡Le está mandando al área! ¡García! ¡Ahí perdiendo la posesión de la pelota! McAllister ¡Enorme opción que se le presenta! ¡La va a aprovechar! ¡Enorme reflejo del arquero! ¡Valdi para con fuerza! ¡Walker! ¡Qué buen son los dos! ¡Gol! La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado Me parece que acá se viene la tarjita amarilla ¡Fuerte puñetazo! Dan Han perdido la redonda Palón interceptado en la mitad del campo McAllister Era buena la intención con ese servicio pero se ha quedado corto ¡Cuánta brillantez detrás de ese pase! ¡Es un mago! García ¡Les queda la pelota en la mitad de la cancha! ¡Desde ahí le va a pegar! ¡Ahí está! No solamente lo esperamos nosotros sino también el público y sus compañeros Y era muy difícil hacerlo ¡Buen disparo! ¿Será que la mete al área? Tiene jugada preparada desde el córner Ha salido muy bien por la pelota Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Llegamos al entretiempo con el marcador parcial de 4 a 1 Ha sido Mario un partido poco...